Bienvenidos, bienvenidos al capítulo número 2 Vamos a iniciar desde Maturín Seguimos la ruta Recuerden que vamos a donde? Se le olvidó? No, aquí está tu cupita, mira tu cupita Allá está tu cupita Así que activo, activo, activo Aquí lo vemos, aquí lo vemos tu cupita Acá estamos Maturín Vamos para allá Capítulo número 2 Nos vacilamos El sonido ambiente Bajo la dirección general de Solar Record Ahí vemos bonito, bonito ese carro que se ve allá al fondo, vale azul Aquí estamos, metiendo la energía mi gente Estamos de regreso Vamos a donde? Tu cupita Oye, vamos a chequear por aquí Ando sin colector hoy, vale, ah? Como hacemos, vale? Por ahí uno disponible, uno disponible A veces el papel del colector juega un punto importante, no? Aunque no lo crean A veces El colector siempre le dice a uno Dale, dale, métela, métela Ya no viene nada Y uno confía ahí Seriamente en la palabra Se trata de De una conexión allí entre el chofer y el colector, no? Eso es así Mi gente en Cá, Venezuela oficial Vamos por acá Vacilando un ratico El capítulo número 2 Vamos tu cupita Está largo la 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 vía Bueno mi gente Tenemos que meter en esta vía mi gente Nos tenemos que meter Porque si no No dan paso Dale, ah? Vamos a esperar si me dan Ajá Ahí me está dando paso Viste el panita ahí Se de los buenos, se de los buenos Váyalo Váyalo Saludos brother Ah, agite Esta gente Oye, oye, oye El volante, el volante, el volante Pero que pasa allí, dale Pero entonces Estamos organizando como es ya Déjame uno para la parte de adentro Ya que estamos trabajando con el teclado, dale Próximamente nos lanzamos ahí una de Blackpick O Rapid Furioso Allí con un simulador volante Para mejorar la conducción Este contenido solamente lo vas a ver en Encava Venezuela Oficial El canal de YouTube Y por supuesto la página de Facebook, ok? Así que no se diga más Arroba Encava Oficial Un proyecto que estamos preparando con mucho cariño Para todos ustedes Activado Vamos a darle pata, vamos a darle pata Antes que vayan a comentar por allí Vamos a instalar el otro retrovisor, vale? Aquí para ver mejor Es importante Tener retrovisores por todos lados Oye, que está pasando por aquí Muchachos Seguimos aquí Activo 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 vamos a tu cupita a tu cupita a las personas que están viendo el video allí por youtube por facebook vamos a tu cupita oye en esta curva no voy a pasar vamos a ver vamos a ver aquí suave mi gente suave cuando se tiene que ir suave ustedes saben como es ajá esta vía no es muy recta esta vía tiene su curva sus cosas su naturaleza aquí vamos en cada venezuela oficial sacando acá contenido diferente de entretenimiento para usted para los niños también pueden vacilar el juego totalmente sano educativo aquí andamos un poquito vacilando como todo el tiempo le metemos el toque le metemos el toque venezolano ok acá yo la verdad no me metí confiado por si no cuando no hay vista no es recomendable aunque ya ustedes saben confía en su instinto cada quien es responsable y dueño de sus actos allí tanto el colector como el chofer como los usuarios cada quien es responsable así que guanipe usted es oriente ya nos estamos acercando al oriente del país tu cupita vamos a tu cupita así que activo activo estamos a través de encabas venezuela el canal de youtube y por supuesto si nos ves por facebook nos vas a ver por la página de encabas venezuela ok gracias ya hemos superado 37 mil 37 mil seguidores en facebook una bendición dice que vamos a seguir creciendo en esta pasión que es más que un sueño así es miente seguimos seguimos derecho nos falta carretera mira por donde vamos nos falta carretera ahí están moviendo nos falta nos falta nos falta seguimos estamos dándole pata estamos dándole pata aquí vea tu cupita por ahí me contactaron para hacer un viaje para san antonio estoy cuadrando la ida y vuelta pero para no estar en el terminal allá peleando por turno mejor directamente por acá en cada venezuela viajes ejecutivos así es así que así que para allá vamos vamos a trabajar como es sin flojera con todas las ganas del mundo ok y claro hay que extranucharse hay que trabajar hay que guerriarla para llevar el pan para llevar el pan de cada día a su casa a su hogar así que andamos activos en cada venezuela oficial para todos ustedes transmitiendo este juego de simulación ok este juego se llama Eurotru simulador ok y después usted fácil puede mandarse su encaba con el pan albino allí no hay problema el pan está ahí activo me dijo no yo estoy activo para la persona que quiera hacer su encaba personalizada y si le dice que de parte de encaba venezuela bueno créame que la rapidez va a ser excelente ok y de calidad de calidad porque véalo usted con sus propios ojos aquí mira esa como de Mérida va pasando allí mira se metió se metió se metió de noche la cosa se ve yo me activo aquí yo me metí también pero bueno ya activo con el freno y todo seguimos rodando tu pupita le estamos metiendo pata epa ahí suave 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 que da que ella se desplace en la pista hermosa eso esa es la pasión eso es lo que nos gusta verla rodar bonita pero no para darle con todo no no es para sentir que tenemos algo bien pero bien con todos los juguetes y eso es una encaba así full aire acondicionado por cierto este aire está enfriando bastante esta encaba pues yo la mandé a crear con el pan albino de este modelo porque vamos a empezar por una así en la vida real no entonces lo que tu sueñas hay que plasmarlo en la vida real sin más preámbulos así lo mandamos a hacer con el pan albino y ya están viendo la bendita como nació la bendita a través de un sueño la vamos a convertir en un juego y después a la realidad en nombre en nombre de quien en nombre de Dios si lo cumplimos bendiciones para todos ustedes también que son parte de la familia en cabas Venezuela sin duda alguna propia ejecutivo por cierto por cierto ya tenemos unidades ya disponibles trabajando con nosotros directamente con el pan a Juan Carlos pero fíjate que a veces se pone la cosa buena a veces está regular pero bueno si no el pana allí tiene otro vehículo otro pana de Valencia que se me pusieron a la orden los pana de Barquisimeto también por Mérida me han pasado carros pero más que todo son seguidores todas aquellas personas que tengan carros o el colector si está viendo el programa o un familiar les puede poner en contacto con nosotros de una y fácil 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 usted puede estar en contacto y puede agarrar viajes ejecutivos ok para eso son los viajes ejecutivos para andar en un avión por tierra y aquí lo tenemos una encaba una encaba ejecutiva con aire acondicionado con sonido para que usted viaje tranquilo ok así que muy pendiente queremos organizar esto con diferentes fechas de viajes san antonio valencia caraca ok y si el público quiere irse por arauca o venir también normal no pasa nada la idea es colocarle la facilidad usted es el que decide viajar o salir del país realmente donde usted se sienta mejor dele pero ahí está la encaba disponible para hacer los viajesitos así que no se diga más que el carro es este vale este como que viene hablando de caracas el carro viene dándole viene dándole también que ya está ahora de madrugada esta hora de madrugada lamentablemente no podemos andar tampoco a 10 ok estos carros se cuidan solo en la carretera usted que cree usted que no mira yo lo que creo es lo siguiente estos carros los cuida Dios ok estos carros los cuida Dios porque fíjate que la idea es andar bien tanto el chofer como los usuarios ok y usted sabe que en las calles hay peligro en las calles hay peligro en las calles hay peligro pero gracias a Dios usted va con buena energía con gente buena y tiene que llegar a su destino bien si usted se junta con personas malas y andan cosas malas bueno ya usted sabe como es aquí andamos en el suelo oficial activado activado llevándole este juego a ustedes para que se lo vacilen para que lo disfruten allí también los niños lo pueden ver vale hay muchas personas amantes de este juego vale lo estamos innovando ahorita duro a través de Encava Venezuela un proyecto que veníamos preparando hace tiempo y ya es una realidad aquí lo tenemos lo está viendo lo está oyendo lo está visualizando aquí vamos mira aquí vamos aquí vamos hecho realidad mi gente qué bendición vamos a tu pupita oye me dicen que me estoy quedando sin gasolina oye no equipamos gasolina ahí cuando arrancamos de maturín vale qué pasó allí vale el colector no hay colector no hay colector y uno el chofer independiente de la obra la cosa la factura pero sin embargo bueno no tenemos gasolina señores no tenemos vamos a ver si vemos una estación de servicio cerca porque si no nos tocará llamar a la grúa a mí dónde está vamos a ver si llegamos vale vamos a ver si llegamos no estamos tan lejos tampoco tan cerca vamos a intentarlo ahí es ahí es eso y esta vía es doble vía no puedo andar mucho a la izquierda vamos a ver si llegamos y equipamos equipamos hay que ser positivo cualquier cosita tenemos ahí la llamada emergencia directamente el seguro de la bendita una grúa especial así lo vamos a hacer sorpresita y más sorpresita vamos y vamos en la pista el vehículo se nos va a quedar sin gas hoy ya ya nos avisó ahorita quedando sin colector vale voy a tener que yo hacer el papel de colector aquí con todos ustedes para vacilar porque tengo un poco de cuento de esos colectores póngase creen que son una mantequilla de pescado bueno así que no se extrañe no se extrañe cuando haga cambio de voz por allí haciéndome pasar por un colector para recordar anécdotas anécdotas de esos colectores vale hay unos que hay unos que dicen que el carro es de ellos que el dueño del carro es primo de ellos ah epa no valen tanto así tampoco muchachos normal no vale ese carro de un pana comentando la oportunidad de trabajar hay que cuidárselo y así normal no tiene nada de mal hermano no tienen que estar claro de donde viene así que activo activo y recuerda que no todo el mundo está en el proceso acuérdate de eso andamos activos en la pista vamos a ver si nos da chance vale no quiero correr más duro porque creo que íbamos bien íbamos bien íbamos chiquiluqui muchos no han visto la bendita por fuera ah bueno si no la han visto vean el capítulo 1 vean el capítulo 1 la bendita ahí luciéndosela ahorita se la mostramos ahí en la estación de servicio yo creo que si llegamos lo que pasa es que no hay que correr mucho porque hay que hay muchas curvas hay muchas curvas mi gente aquí viene la estación yo creo que si llegamos si llegamos si llegamos si llegamos si llegamos ahí está mira templador hecha gasolina aquí llegamos 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 aquí aquí llegamos mi gente mire la bendita en la Venezuela del futuro ahí estamos pagamos motor echamos gasolina normalmente pagamos ahí en dólares bueno no importa lo importante que haya de ahí ahí estamos la Venezuela que queremos bella bonita nos vamos aquí vamos a pagar las leyes vale las leyes nos vamos mi gente la bendita vacílensela para los que no se la han vacilado ahí está el programa número uno de juegos ya que en el 2024 nos posicionamos se acordará de nosotros en cada Venezuela oficial nos vamos ajá nos fuimos ya se la mostramos ahí la puede observar anda en la pista la bendita puro aire acondicionado esto está frío aquí vale allá vieron un carro aquí está pendiente esos carros vienen dándole eso nos vamos nos vamos nos vamos no hay problema trabajar así con el mago ah el mago aquí pegado no me deja girarlo bien vale pero seguimos avanzando poco a poco se llega lejos ok miente decisiones para todos seguimos seguimos avanzando vamos dale pata vamos dale pata porque un poco vamos a estar toda la noche paseando ahí mira Manuelito asado coño me date mal vale no agarraste la puerta hoy la puerta no la agarraste hoy chico pero bueno ya estamos activos en estos días ayer estuvimos entrevistando un nuevo viento hace dos días atrás ya ante ayer digámoslo así a jay baker un seguidor de vejuma por ahí estuvimos apoyándolo es un temita y pronto lo van a conocer también así que activos andamos apoyando el talento también bueno miente ya echamos gas hoy no hubo problema andamos activos oye 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 prefiero frenar fíjate que no hay señalizaciones aquí no hay que buscar culpables aquí hay que andar desactivo y más nada pero señalizaciones no hay pero si es que está activo en las curvas es lo único que le digo estamos activos trabajando duro en cava venezuela oficial creando recorriendo camino para todos ustedes así vamos acá dándole duro de esa manera usted se va activando y yo también en cava venezuela oficial vamos a tu cupita tu cupita este es el mapa venezolano así que en cava venezuela haciendo lo posible si ya usted está viendo este juego porque ya es real así que para acá para esta vía no hay muchos carros de frente porque si no imagínate tu cupita queda lejos mi amor no tu cupita de verdad que conocer tu cupita hay que ir a una cava con aire full cómoda es lejos es lejos y eso es el oriente del país bendiciones para tu cupita algo algo de especial debe tener tu cupita son nombres así maravillosos algo pero íbamos a investigar a ver que tiene tu cupita vale que descubrimos tu cupita algo mágico debe suceder por allá pero algo ando aquí y nada es casualidad andamos activos en cava venezuela oficial a través de youtube y facebook en youtube bueno ya saben usted coloca arroba en cava venezuela oficial y ahí le tienen que salir algún contenido de nosotros tenemos la misma foto siempre que usamos oye aquí donde estoy no sé pero oye pendiente este camino parece el camino que está vía la fe que hay una calle que bota uno así de repente tú vas en la vía y te sale la otra se lo estoy diciendo porque me pasó activo activo nada es perfecto en este mundo recuerden eso así es el único perfecto es dios así es bien te activo oye aquí vamos vamos a ver el mapa por donde vamos tiene barrancas mira ya estamos cerca de tu cupita no te creas nos queda camino pero ahí estamos hemos avanzado hemos avanzado este es el capítulo número 2 capítulo número 2 de Enca Venezuela tu juego tu show para mandar saludo en vivo cuando estemos por por facebook ahí estamos haciendo en vivos y también vamos a hacer en vivo por acá para enviar saludos en tiempo real a las personas que se conectan a esos fieles seguidores nos vamos a saludar muy pendientes deje su nombre su apellido su ciudad a quienes quieren mandar saludos a que gremio del cabero o a su familia que está adentro afuera del país cualquier cosa que usted quiera hacer lo hace nosotros lo leemos en los en vivo ok esos son regalos especiales para todos ustedes a través de nuestra página con más de 37 mil seguidores y quizás imagínense que su familia también sea seguidor de nosotros y esté viendo la transmisión y seamos el puente allí para que una pasión sea más que un sueño y también un amo familia el regreso a Venezuela algún día yo sé que todos los sueñan todas esas encabas full de de venezolano regresando bueno eso puede suceder quien dice que no quien dice que no eso es fácil mi gente eso es crear proyectos innovadores proyectos para la juventud para Venezuela eso es fácil nada más póngame a mí y habla con magnate para que usted vea que vamos a crear empleo vamos a crear ciudades casas nuevas eso es así mi gente para todos hay una solución menos para la muerte dicen por allí así que activo andamos en la pista en cada venezuela oficial ya vamos a llegar ya vamos a llegar esta vía está está oscurísima vale oye viene uno pasame que pase que pase que pase pase porque esta vía está misteriosa esta vía está oscura estamos viendo el EPS allí que me está indicando algunas curvas lo que estoy viendo es que esta calle está angosta a ver y se lanzó uno esos son estos gochos también se lanzan para pistas y viste no creen nadie saludos a todos los gochos saludos saludos por cariño los gochos de Encabas bendiciones para todos los maracuchos también vale los maracuchos la gente de la victoria también tiene buenos carros vale Valencia en Valencia también hay hay juguete bello por ahí se han publicado unos cuantos el que nos siga nosotros sabe que hemos publicado carros de categoría carros de elegancia y esa es la idea que ellos se sientan relucientes que su trabajo vale a través de esta plataforma hacemos que eso sea realidad y ustedes los premian con los likes hay carros que a la vez se agarran mil dos mil tres mil likes que bendición eso quiere decir que llega llega el contenido a las personas seguimos rodando nos vamos estoy moviendo la bendita por fuera ahorita vale hay que andar con con actitud hay que ser positivo aquí vamos ya vamos a llegar ya vamos a llegar al destino que necesitamos tu cupita bendiciones para tu cupita tu cupita dice que tu cupita está bendita ah bueno hay que investigarlo hay que investigarlo bendiciones para todos mientes en tu cupita aquí estamos con mucho cariño con mucho amor llevándolo incluyéndolo en nuestros proyectos bendiciones a todo el oriente del país esto es nada más Venezuela mi gente esto es Venezuela una pasión un sueño hecho realidad aquí vamos vamos en la bendita miramos se ve de noche la bendita la bendita rodando ahí la estamos escuchando como modela ahí está modelando la bendita ve la estamos viendo andamos activos en la pista llevando este juego de contenido sano educativo para ustedes así es mi gente bella de encava venezuela andamos activos ya vamos a llegar escuchen ese sonido pleno de motor y estamos viendo unas curvas unas curvitas allí aquí vamos aquí vamos poco a poco así que en la vida en la vida real un chofer tiene la responsabilidad de un carro es la responsabilidad de una familia ajena y la de él para que puedan comer ambos equipos y los que son dueños de sus propios carros están trabajando bendiciones bendiciones saben lo que tienen y es la mejor inversión una encaba así lo dijo el amigo Juan Carlos Piñero vale así lo dijo el amigo Juan Carlos Piñero la mejor inversión ahí estuvimos haciendo una entrevista en el canal de youtube comenzó como colector desde Chamo ya hoy en día gracias a Dios que lo protege tiene tres humildes carritos apoyando a la familia venezolana que también trabaja y se porta bien y llevan el papa a su casa esto es un trabajo en equipo esto no es un trabajo de uno solo nada más ok tanto el colector también pone parte allí de su parte y por supuesto hasta los que lavan los carros por allí saludo a mi primo Carlito vale Carlito Zambrano esto es una pasión esto es un sueño nada más son poco las personas que lo pueden entender pero pero los que lo entienden saben que esto nos apasiona esto nos apasiona nos hace sentir bien ver una encaba bonita reluciente limpiecita es algo extraño créeme que sí esto no me pasa a mí nada más esto le pasa a muchas personas que anhelan tener una encaba el problema es el siguiente cómo hacemos qué trabajo tenemos cómo empezamos qué vamos a hacer ahí está el detalle y nada está fácil hay que arriesgar hay que arriesgar si usted es esa persona que tiene un terreno y no lo está usando y dice no que eso va a valer tanto dentro de 20 años sí claro pero qué le garantiza usted entonces si usted tiene una encaba o quiere comprar una encaba láncese láncese para la pista sin miedo si le apasiona hágalo si no no lo haga porque no va a ser lo mismo si usted le apasiona algún deporte algún hobby algo en particular pues desarrollenlo enfóquese allí más nada así es bendiciones para todos en cada Venezuela ya vamos a llegar a Tucupita vale andamos paseando conociendo Tucupita andamos con puro pasajero ejecutivo andamos contratados a conocer Venezuela así es mi gente a conocer Venezuela por acá primeramente lo vamos a conocer así ojalá no vayan a confundir esto es como la serie de los Simpsons que predice el futuro no 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 es que que el trabajo tiene derecho a tener lo suyo eso es lo que pasa y sucede cosas similares en el mundo y bueno así es así que pendiente en cada Venezuela oficial el transporte ejecutivo de Venezuela así que activo aquí vamos poco a poco lento lento pero seguro un saludo un saludo saludos a todos la verdad que lo que nos ven por YouTube bendiciones gracias por llegar hasta acá hasta YouTube y lo que nos ven por Facebook igual miles de bendiciones para todos realmente los que ven nuestro contenido así que gracias a través de este juego podemos llegar a hacer grandes cosas a través de las redes sociales desbloquear monetizar para ayudar y hacer los sueños realidad eso es así de fácil este proyecto lo veníamos trabajando ya hace meses atrás a nivel de todo y aquí está la bendita personalizada a nuestro gusto un diseño un diseño realizado por Albino AD bendiciones un talento de Puerto Cabello así que activo por aquí en cada Venezuela oficial tiene una curva en RPS se ve vamos a decir más adelante por ahí vamos a tener para que usted compre su dispositivo Wi-Fi eso en Cava que le parece y tenga redes sociales allí para los usuarios así que no se sorprenda lo que pueda suceder más adelante para que tenga su en Cava hermosa ok así que activo activo activos en Cava Venezuela oficial por acá estamos disfrutando de este maravilloso juego en el mapa venezolano así que activo oye aquí pasó ve aquí aquí eso esta vía si hubieran señalizaciones así como se ve en la carretera gracias a Dios las carreteras existen uno ve el aviso curva peligrosa y uno baja ok así que activo por allí andamos en la pista vea la hermosa bendita aquí aquí está trabajando aunque usted no lo crea aquí la bendita está trabajando ahí se lo voy contando así de una vez la bendita está trabajando va a tu cubita va a tu cubita mi gente la bendita la bendita la bendita dios mediante vale muchas bendiciones para todos mucha abundancia muchos éxitos para todos la bendita oye mire oye mire va un yutón viste los yutones intentaron dar la batalla creo que que un largo tiempo en la rama de los buses venezolanos el yutón el yutón por allí muchos lo agarraron y lo transformaron lo personalizaron el detalle está es que en cava es planta aquí en venezuela repuesto todo allí viene el detalle pero dicen que esos carros son cómodos bueno yo me monté en uno el del compañero Juan Carlos Viñero tu cubita llegamos llegamos en el yutón de Juan Carlos Viñero nos montamos allí es un carro cómodo pero se siente pesado no sé es diferente la energía allí cuando uno se monta ok vamos a ver dónde estamos vamos a ver dónde estamos ya estamos en tu cubita a ver estamos en tu cubita aquí estamos mira, mira, mira ahí se ve en el mapa aquí bueno mi gente hasta aquí el capítulo número 2 ya les vamos a decir para dónde vamos a viajar ahorita vamos ahí oye no hay más vía tenemos que regresar en tu cubita barrancas vamos a conocer Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar ok Ciudad Bolívar vamos a conocer Ciudad Bolívar aquí, mira aquí está Ciudad Bolívar vamos a llegar a a comprar un garaje vale será aquí chicos vamos a llegarnos por aquí ahí estamos ya marcamos ya marcamos vamos a vamos a estacionarnos por acá vamos a estacionarnos por acá vale vamos a echar un poquito de gas hoy vamos a descansar ya Tucupita 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 vamos a salir para Ciudad Bolívar ahorita Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar en el próximo capítulo vamos a ver si lo grabamos ahorita de una vez el segundo capítulo vamos a aquí con la bendita vamos a echar gasoil otra vez por si por si pagamos aquí como que se fue la luz oye esto está muy oscuro se fue la luz vale la principal que raro vale que raro que está pasando allí ahora mi gente vamos estacionarnos por aquí tenemos un espacio de la de Sancava Sancava parece de Caracas vamos a estacionar aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos activos. Vamos a apagar luces. Apagamos intermitentes. Y nos vamos. Vamos.